3, 2 Ya me enteré, que hay alguien nuevo cariño que quiere Como un idiota que quieres conocer, que tú y yo somos pasados Ya me enteré, que soy el mar y todo el mundo te cree Que estás mejor y sé que ya no me ves, más feliz con otro al lado A tus piensas quieras engañar, sabes que quieres que otra mitad Oye, pídate de ese perdedor y repíteme que yo soy mejor Que no le despierto mi corazón, que despida y solo mi amor Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque te entrego, no me saceré Y regresarás, estoy seguro de que regresarás Y estás con el por pura comodidad, aburrida entre sus brazos A tus piensas quieras engañar, sabes que quieres que otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le despierto mi corazón, que despida y solo mi amor Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque te entrego, no me saceré La verdad es que me extraña estar con lo que ya me interé Si ya me llama interés, muchas gracias